Yo también fui a Brasil y ahorita estoy planeando la presentación del disco, ya va a ser el 21 de mayo, de hecho están todos invitados, en el binario, pero pues tengo que planear el show porque no he tenido tiempo de estado de un lado a otro, entonces tengo que planearlo bien, pero bueno, va a ser ese día para que escuchen un poco más, para que escuchen en vivo lo que es el disco. Y bueno, en septiembre ya tengo gira en Brasil, más o menos del 2 al 21 de septiembre, y están empezando, bueno ahorita que termine de montar el show, voy a empezar a abrir el disco desde donde se pueda. Y ya, en esto pues solamente seguir la promoción, te digo festivales y empezar la gira. Ahorita estamos, todavía seguimos con los que ver el show, que de hecho ya está ahí el video y todo, estamos pues deliberando cuál sería, cuál sería el sencillo, y hacer el video y todo eso, entonces estamos como bien de eso.